Maravilloso Maravilloso Encontrar el camino Y no decir esta desnuda Como tiene un solo deseo Yo no lo sé Si la niega del verano O siempre habrá de oído Si alguna vez fue a la vida Oh, el amor es escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me ha caído Eres el sueño de mi soledad Y me trajo el soledad No me quise dejar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Uy, voy a dar esto de agua a mí Y en el espacio de luz Que soy yo De natura y amor Te regaló mis manos Mis párpados caídos Te regaló un otoño Un día de abril y julio Un plancho de ilusión Mi corazón Un corazón del dolor Ay, 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 amor Eres la rosa que me ha caído Eres el sueño de mi soledad Y el largo del mundo Un difícil de dar Pero ay, 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 amor, yo soy tan feliz que eres mi sol, un universo de agua minera, un espacio de luz que solo llevas tú, ay, amor. Un espacio de luz que solo llevas tú, ay, amor. Un espacio de luz que solo llevas tú, ay, amor.